¡Hola, polinesios! ¿Cómo están? Para todos los que no me conocen, yo me llamo Lesslie y este es un video muy especial porque muchos de ustedes me estuvieron pidiendo mi Good Morning Routine de viviendo sola y yo sé que muchos se pueden identificar con estas situaciones que llego a vivir todos los días o la mayoría. Antes cuando estaba con mis papás era muy fácil que ellos me levantaran, pero ahora ya no es tan fácil porque yo me tengo que levantar solita, así que trato de ser responsable y levantarme bastante temprano. como a las 7 de la mañana. Pero no sé si les pasa a ustedes que a veces se nos va el tiempo viendo las redes sociales. La verdad a mi me encanta leerlos por las mañanas y por las noches antes de irme a dormir, pero estamos hablando de la mañana, así que siempre me doy cuenta que ya es muy tarde y siempre salgo corriendo al baño. Y lo primero que hago después de ver las redes sociales es tomarme una ducha. Esto es uno de los momentos más relajantes cuando uno vive solo porque nadie te está molestando, que ya necesite entrar al baño, que te apures y sobre todo que puedes cantar y bailar en la ducha. Ok, en este momento es donde admito que sí, me encanta bañarme con agua calientita. No quemapollos como parece aquí, pero sí bastante calientita. Después de salir de bañar, tomo una pequeña limpieza en mis dientes. Bueno, creo que lo dije bastante sofisticado. Me lavo los dientes, así de fácil. No sé, como que esta sensación me hace sentirme muchísimo más limpia. El siguiente paso, si es que tengo bastante tiempo, me tardo mucho, pero si no tengo casi nada de tiempo, suele ser bastante estresante y es elegir nuestro outfit del día. Este día voy a grabar un video con mis hermanos, así que puedo ir bastante cómoda, pero al mismo tiempo chique. Ya que haya encontrado el outfit adecuado, ya listo para colocarlo en nuestro cuerpecito, esta parte no me encantaría mostrárselas, pero de verdad que me ha pasado y es que me he equivocado en ponerme la ropa al revés. Pero bueno, corregimos ese error antes de que lo vean mis hermanos. El día de hoy se van a arreglar conmigo y lo primero que hago, obviamente ustedes saben, es hidratarnos nuestra carita. Vamos a poner un poco de tónico en nuestro rostro mientras sigue húmedo. Después vamos a poner unas pequeñas gotitas de crema de loción de esencia. Esta nos ayuda mucho a hidratar nuestra cara y que se sienta luminosa. Después vamos a agregar un hidratante facial con protección solar. Crema para el contorno de nuestros ojos y que siempre se encuentren hidratados. Crema hidratante. Yo sé que a lo mejor han de pensar que ya llevo demasiadas cremas, pero no, en realidad es que cada una tiene una función diferente y a mí me encanta tener súper hidratada mi piel. Por último, vamos a utilizar un protector solar. Este nos va a ayudar muchísimo a proteger nuestra carita de los rayos UV. Oh my God, viene uno de mis momentos favoritos y es que no sé ustedes, pero a mí me encanta cuidar muchísimo mi ceja. Y esto solamente lo puede lograr nuestro Brown Styler de Benefit, que tiene dos puntas para hacer tres efectos. Una de sus puntas es de lápiz y te da un efecto de delineado muy natural. Y nuestra otra punta es en pigmento o en polvo, pero lo que yo hago es combinar ambas técnicas. El lápiz que me va a ayudar a delinear súper bien nuestra ceja y el pigmento que me va a ayudar a rellenar nuestra ceja. Y va a quedar perfecta y súper natural y es muy fácil de usar, se los juro. Bueno, ya que terminamos de hacer nuestras cejas perfectas, después sello mis cejas para que no se muevan ni un gramo. Ahora voy a utilizar primer y me encanta muchísimo este porque te deja tu piel como de porcelana. De base, si no quiero utilizar algo tan cargado, utilizo esta Hello Happy porque es súper súper ligera en el rostro y te cubre muy bien. Después vamos a utilizar un poco de concealer en la parte T de nuestro rostro y obviamente en nuestras ojeritas. Para dar un poquito más de profundidad a nuestro rostro, voy a utilizar un poco de contour. Uno de mis favoritos es de Benefit que se llama Hoola. Ponemos un poquito en la parte de abajo de nuestro pómulo y para afinar nuestra nariz, vamos a ponerlo en las orillitas. Difuminamos súper bien y ya está. Regresamos a nuestros ojos, voy a utilizar un poquito de mi blush y vamos a ponerlo en toda la cuenca de nuestro ojo. Ahora, con el iluminador, vamos a ponerlo solamente en el párpado móvil. Esto va a hacer que tenga más vida nuestro ojo. Para hacer los ojos más grandes, vamos a utilizar un delineador claro. En este caso puede ser rosa o blanco o color carne. Y vamos a delinear la parte de abajo de nuestro ojo. Otro tip que te quiero dar, que si quieres que tus ojos se vean tiernos, puedes utilizar un delineador rojo en la parte de abajo de tu ojo a hacer un pequeño delineado. Este efecto va a hacer que tus ojos se vean muchísimo más tiernos. Cuando vamos a grabar, siempre trato de verme lo mejor posible, pero sin utilizar tanto maquillaje. Así que vamos a delinearnos nuestro ojo. Y para darle más luz a nuestros ojos, vamos a utilizar algún iluminador en líquido o polvo. Y lo ponemos en la gotita de nuestro lagrimal. Peinamos nuestras pestañas, le ponemos rímel, lo que ustedes quieran. Y ahora sí es momento de ponerle vida a nuestros cachetitos. Para esto vamos a utilizar nuestro blush convencional o el que tú siempre utilizas. Y con él hago un pequeño antifaz para que se vea más tierno el look. Iluminamos nuestro rostro. A mí me gusta utilizar dos tipos de iluminadores. Líquido y para sellar en polvo. Y para sellar nuestro maquillaje voy a utilizar un polvo. Ponemos un poquito de rímel en nuestras pestañas. Y para terminar con este look, antes vamos a exfoliar nuestros labios para que estén preciosos. Y después podamos ponerle alguna tinta y queden bastante naturales. Es momento de pasar a nuestro peinado. Para eso primero lo vamos a cepillar. Vamos a ponerle un poco de hidratante a nuestro pelo. Y para peinarlo y que me quede super natural, utilizo un peine secadora. O puedes utilizar una secadora y con un peine te puedes apoyar. Obvio no vayas a olvidar tu protector de cabello. Me encanta que con este peine puedes hacerte varios estilos. En este caso yo solamente me lo voy a peinar. Y mi cabello va a quedar como un poco alaciado. Ya que hayas terminado puedes dejarlo así, pero yo obviamente siempre me complico. Y en este caso yo quise poner unos broches en mi cabello. La verdad no es un peinado fuera del otro mundo. Es muy muy fácil y te ves bastante bien. Llega uno de los momentos que más extraño de vivir con mis papás. Y es el momento cuando tengo que hacer mi desayuno. Vamos a tomar este plátano que se me estaba madurando muchísimo. Y vamos a hacer unos deliciosos hot cakes de plátano. Ponemos en una licuadora nuestro plátano, el huevo, la avena, la vainilla y la leche. Batimos super super bien y ya tenemos nuestra mezcla de hot cakes. Ahora sí llega el momento de cocinarlos. Muchas veces por estar haciendo otras cosas que no deberíamos de estar haciendo en ese momento. Como bailar, cantar o lo que tú quieras. Se nos llega a quemar la comida. Y sí, se me quemaron mis hot cakes. Pero ustedes creían que solamente íbamos a desayunar hot cakes. Pues no, porque también tenía un pan que mi mamá me había traído un día antes. Así que voy a hacer algo especial. Y para esto voy a utilizar aguacate. Vamos a tomar dos rebanadas. Y vamos a hacer un delicioso emparedado de aguacate. Con pimienta y sal. O si no tienes pimienta como yo, puedes utilizar alguna otra especie. Ahora vamos a utilizar nuestros huevos y los vamos a cocinar. Al igual que nuestro tocino. Lo cocinamos super super bien. Y después lo ponemos en nuestro emparedado de aguacate. Oh Dios mío, no sé por qué dije emparedado. Pero bueno, sándwich de aguacate. ¡Y listo! Ahora sí tenemos ya nuestro desayuno. Pero puedes agregarle alguna frutita como yo tenía estas frambuesas. Y un poquito de miel maple. Y ya se ven diferentes nuestros hot cakes quemados. Como esta vez nos tocó grabar en mi casa regularmente mis hermanos. Les encanta llegar tarde. Así que pues estuve esperando durante varios minutos. Largas medias horas y largas horas. Llegó mi hermana por fin. Y ahora sí estoy lista para grabar. Y nadie se dio cuenta de todo mi desastre que tuve en la mañana. Bueno, polinesios, espero que les haya gustado mucho, mucho este video. Si fue así, denle mucho, mucho amor. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós, polinesios! ¡Los amo! ¡Gracias!